A los que se repiten, a los que inauguran Vamos terminando de caer Ahí está, les contamos otra vez Esta es una de las primeras actividades que vamos a estudiar en la pintura del Instituto de Estudios Iniciales de la Universidad Estamos muy, muy, muy contentos de que Chantal esté con nosotros El encuentro pasado nos dejó como una discusión ahí interesante para volver a sostener hoy Nuestra intención es que a pesar de no tener carreras tradicionales de institutos iniciales y demás podamos establecer un espacio de discusión que nos permita de a poco ir desarrollando dentro de la Universidad Favoreche un lugar de encuentro para distintos institutos sociales de distintas universidades, de algunas organizaciones y demás Es un espacio abierto, como todo en nuestra universidad Así que les damos la bienvenida y les agradecemos un montón Yo soy Laura Richard, soy la coordinadora de la Universidad de Políticas Culturales y dentro del PEC del Espacio de Comunicación Diego Cono también participa de la Universidad de Políticas Culturales y es el coordinador de la Universidad de Política No, del área política Es un poco lo que contamos otra vez El programa de estudios culturales es un programa que tiene la intención de reflexionar sobre los modos de la cultura en cinco campos de la experiencia de las sociedades contemporáneas Uno es la comunicación, otro es la sociedad, otro es la estética otro es la política, obviamente, y otro es la ciencia Así que en ese marco es que está funcionando este seminario Bueno, ¿qué es eso? Arrancamos Bueno, buenas tardes a todos Entonces, bueno, la vez pasada les presenté las líneas geocentrales de mi modelo agonista Hoy quisiera tratar de ver cuál es un poco la relevancia de ese modelo para pensar un mundo agonista multipolar Porque ese modelo agonista que les presenté la vez pasada yo lo elaboré en realidad muy en el contexto de un régimen político específico la democracia liberal pluralista de modelo occidental Así que no lo estuve pensando en absoluto en términos de relaciones internacionales Pero en realidad, después, bajo la influencia de estudiantes que empezaron a hacer algunos tesis sobre la relevancia de eso para las relaciones internacionales Entonces, empecé a preguntarme un poquito si alguna de esas ideas no podían tener una relevancia para ese campo Y en realidad llegué a la conclusión de que en realidad sí hay algo Voy a insistir de que, bueno, hay diferencias evidentemente fundamentales entre lo que pensaba el molero Bueno, no encuentro bien la palabra nacional, doméstico Bueno, todas las maneras de calificar son un poco complicadas Pero ustedes ven la diferencia de pensar, por ejemplo, la democracia agonista a nivel Porque no la quiero pensar únicamente a nivel del Estado-Nación Por ejemplo, en Agonística, el libro que acaba de salir Hay un capítulo que se llama Hacia una concepción agonista de Europa, de la Unión Europea Entonces, yo desde el principio pensé que ese modelo de la asociación política no tenía que ser reducido al Estado-Nación Pero, evidentemente, una cosa es pensar, por ejemplo, en un país determinado aún a la Unión Europea y después pensar a nivel internacional, no a nivel del mundo Entonces, evidentemente, eso era lo que no había planteado Pero, en realidad, me parece que hay algunas de las ideas de ese modelo agonista que pueden ser importantes a nivel internacional Por ejemplo, la importancia de ofrecer la posibilidad de que los conflictos adopten una forma agonista a fin de evitar el surgimiento de conflictos antagónicos Yo creo que esa idea puede resultar útil en el campo de las relaciones internacionales y es eso, en realidad, lo que estoy tratando de desarrollar con la idea del mundo multipolar Porque, aunque las cosas están empezando a cambiar realmente Realmente, desde el fin de la Guerra Fría hemos vivido en gran medida en un mundo unipolar Después de la caída de la Unión Soviética Bueno, recuerdanse, yo hacía referencia, me parece, ayer, a la vez pasada al momento de Fukuyama, el fin de la historia Bueno, ya había la victoria total del mundo capitalista, modelo occidental Bueno, hubo un momento en el cual esa idea de que estábamos en un mundo unipolar y que todavía iba a andar bien, bueno, fue dominante Y ahora, bueno, evidentemente, las cosas están afortunadamente cambiando Y de más en más nos dirigimos hacia un mundo multipolar En realidad es interesante Cuando empecé a hablar de mundo multipolar Eso hace, yo creo que ya en realidad, en torno a lo político ya hacía referencia a eso La gente me preguntaba muchas veces, bueno, ¿qué es eso de multipolar? ¿Qué entiende por eso? ¿Por qué no empleaba la palabra multilateralismo? Dicía, no, no, pero no es la misma cosa Porque uno puede perfectamente pensar un sistema que sea multilateral Pero en un mundo unipolar, ¿no? Multilateral quiere decir, por ejemplo, bueno, pensemos en el caso de los Estados Unidos Bueno, pueden en algún momento decidir que van a tener una política multilateral Bueno, a pesar de ser el hegemón, van a decir, bueno, pero vamos a consultar con los países europeos Eso más bien es una diferencia, hay una diferencia evidentemente entre una política así A la Bush o una política a la Clinton o a Obama también Que son de todas maneras más de no querer imponer directamente la visión de Estados Unidos Pero eso finalmente, esa actitud multilateralista Así que sí, es el hegemón que decide si va a ir solo o si va a tratar de ir con nosotros Mientras que en un mundo multipolar ya es la estructura misma de las relaciones internacionales que ha cambiado Ya evidentemente el mundo que estamos empezando a vivir No es que los Estados Unidos puedan solo tomar ciertas decisiones O por lo menos, digamos, cada vez menos Y lo que quería insistir acá es que ahora el término multipolar Es un término que se emplea realmente a nivel muy grande en la prensa En todas partes, ya a nadie le parece raro hablar de multipolar Pero les aseguro de que cuando empiece a hablar de multipolar ¿Qué es eso? Eso en realidad indica que bueno, ya está cambiando El mundo se está volviendo un mundo multipolar Entonces eso me parece realmente un progreso Y vamos un poco a examinar algunas de las consecuencias o problemas Que eso plantea para pensar la democracia Porque hay un problema fundamental con un mundo unipolar Y eso ya es donde realmente la reflexión sobre el agonismo me parece que es relevante Es que en un mundo unipolar En realidad uno lo que tiene es la ausencia de alternativas Que son reconocidas como legítimas al orden hegemónico dominante Y entonces la consecuencia de eso es que eso impide a los que quieren resistir A ese orden hegemónico dominante Encontrar formas legítimas de expresión Yo en realidad en torno a lo político Ya sugería de que las nuevas formas de terrorismo Explido siempre eso entre inverted commas Terrorismo porque es un término tan problemático Pero bueno, hablamos de tipo Al-Qaeda Eso era en realidad Se explicaba en el contexto De un mundo unipolar En el cual no había Los Estados Unidos querían imponer su modelo económico, político Al resto del mundo Y no había posibilidad de legalmente No había los canales para oponer eso Entonces cuando no existen esos canales De tener una política de hemos en tanto que adversarios Entonces eso era el argumento que ya pasaba a nivel doméstico Hay más posibilidad de que esos conflictos van a tomar la forma antagónica Entonces eso allá es donde justamente Me parece que esa reflexión sobre la transformación del antagonismo en agonismo Que para mí era central para pensar la política democrática También tiene relevancia al nivel de las relaciones internacionales Porque la falta de canales políticos para hacer frente a la hegemonía del modelo neoliberal De globalización es lo que da lugar a la proliferación de discursos y de prácticas Que buscan negar de modo radical el orden internacional establecido El hecho de reflexionar sobre los peligros de percibir al mundo como un universo Es decir, como siendo justamente organizado a partir de un solo modelo Me ha llevado a criticar a los teóricos Que en diferentes formas han defendido el establecimiento de una democracia cosmopolita Eso ya es una reflexión que también empecé en torno a lo político Y que estoy desarrollando de nuevo más profundamente en ese nuevo libro Mi principal objeción al enfoque cosmopolita Es que cualquiera que sea su formulación Ese enfoque postula la posibilidad de un mundo más allá de la hegemonía Más allá de la soberanía Y niega por lo tanto la dimensión de lo político Bueno, eso es mi crítica fundamental Porque todos los cosmopolitas dicen No, un orden cosmopolita es un orden que está más allá de la hegemonía No hay más hegemonía, no hay más soberanía Y entonces, bueno, al decir eso niegan la dimensión de lo que, recuerda, lo político Como lo desarrollé el martes, es la dimensión de antagonismo Otro problema fundamental, me parece, con esa concepción cosmopolita Es que generalmente se basa en la universalización del modelo occidental Cuando se piensa en ese mundo cosmopolita Es un mundo básicamente organizado bajo la forma del modelo occidental Y evidentemente la consecuencia de eso es que no deja lugar para una pluralidad de alternativas Yo creo que hay que realmente ser conscientes de que concebir el objeto de la política Sea a nivel nacional o a nivel internacional Como el establecimiento de un consenso en torno a un modelo único Elimina la posibilidad de un disenso legítimo Creando de esa manera un terreno favorable al surgimiento de formas violentas de antagonismo Eso lo desarrollé, digamos, en la primera sesión Pero ahora estoy tratando, bueno, esa reflexión También es pertinente si uno piensa a nivel de las relaciones internacionales Bueno, como lo decía, ya empecé la crítica al cosmopolito en torno a lo político Pero allá me limitaba en realidad a criticar el modelo de democracia cosmopolita Presentado por unos teóricos políticos como por ejemplo David Eldt O Danieli Archibugi o también Ulrich Beck Ellos sostienen que en las actuales condiciones de la globalización Y luego del colapso del comunismo El proyecto cosmopolita kantiano finalmente puede volverse realidad Estaba justamente muy ligero Ahora estamos viviendo, evidentemente ellos no utilizaban la palabra nipola Pero un mundo donde ya no hay un solo modelo Y entonces ellos dicen, ya están ahora dadas las condiciones No hay más antagonismos a nivel internacional Ya podemos entonces realizar el proyecto cosmopolita kantiano Eso es la posición de ellos Pero entonces eso es lo que está desarrollado en un capítulo en torno a lo político Pero evidentemente existen otros tipos de cosmopolitismo Y de hecho un número creciente de teóricos Han intentado reformular el proyecto cosmopolita A fin de tomar en cuenta las críticas que se han planteado a la versión kantiana tradicional En realidad el cosmopolitismo, como vamos a ver ahora, está muy demora Y cada uno quiere ser cosmopolita de un estilo o de otro Y ese nuevo cosmopolito, cosmopolitismo, trata justamente de decir No, pero nosotros no somos como la cosa kantiana Vamos a hacer un cosmopolismo que llaman arraigado Que a mí me parece un oximorón No puede haber un cosmopolito arraigado Pero bueno, entonces justo junto al cosmopolito universalidad tradicional De inspiración kantiana Que está representado por ejemplo por una filósofa americana Que se llama Martha Nussbaum Que es el modelo que afirma que nuestra lealtad principal Debería ser hacia la comunidad mundial de los seres humanos Junto a eso hallamos en realidad un número creciente De lo que se llama los nuevos cosmopolitas Que rechazan tal perspectiva Y quieren, podríamos decir, bajar el cosmopolitismo a la tierra Reconociendo las realidades del poder Y aceptando la necesidad de solidaridades políticamente viables Ese nuevo cosmopolitismo existe en una variedad de formas Por eso les decía que está muy demorado Les voy a dar unos ejemplos Está por ejemplo el cosmopolitismo discrepante de James Clifford El cosmopolitismo vernáculo de Omibaba o de Dipierre Chakrabarty El cosmopolitismo multisituado de Bruce Robbins El cosmopolitismo decolonial de Walter Mignolo Ustedes ya probablemente conocen eso más ya que es argentino Y el cosmopolito crítico de Paul Rabinov Y hay más todavía Pero cada uno quiere desarrollar un cosmopolitismo a su manera Pero insisten que la solución es el cosmopolitismo Que se trata de pensarlo bien Todos esos teóricos tratan de reconciliar el cosmopolitismo Percibido como un estándar abstracto de justicia planetaria No, eso es lo específico del cosmopolitismo Con una necesidad de pertenecer y de actuar a niveles más bajos Que la especie en su conjunto Su objetivo es de promover un sentido de reciprocidad Y solidaridad a nivel transnacional Y descartan la necesidad de poner de relieve Las consecuencias negativas de los modelos económicos, políticos y culturales neoliberales En general son, por su mayoría, son cosmopolitos pensados a partir de la izquierda Ese nuevo cosmopolitismo no pone como el otro El énfasis en los valores de la racionalidad y de la universalidad Y en realidad critican en su mayor parte el eurocentrismo Al cual percibe como siendo el núcleo del cosmopolitismo tradicional Ligado a la ilustración y a la experiencia europea de la modernidad Esas son las características del nuevo cosmopolitismo Y evidentemente tengo mucha simpatía para varios de los elementos De ese nuevo cosmopolitismo, su crítica al eurocentrismo, la necesidad Y muchos de sus temas coinciden con el argumento que voy a hacer hoy Respecto justamente del mundo multipolar Pero también tengo serias reservas respecto a ese enfoque Bueno, en primer lugar, realmente no veo la utilidad de tratar de redefinir La noción del cosmopolitismo A fin de darle un sentido que es prácticamente opuesto a su significado habitual Por ejemplo, ya lo mencionaba antes Cuando los defensores del nuevo cosmopolitismo hablan de un cosmopolitismo arraigado Como decía, bueno, para mí eso es un oximorón Sin duda resulta importante y simpatizo con eso Destacar la necesidad de una solidaridad y una reciprocidad transnacional Pero eso podría hacerse, me parece, mediante la utilización de una noción diferente Menos teñida que la noción del cosmopolitismo por el universalismo abstracto Que los pensadores del nuevo cosmopolitismo quieren abandonar ¿Por qué no abandonar el término y piensar eso de otra manera? Porque lo que quiero mostrar acá es que al mantener esa noción Uno de alguna manera introduce una serie de cosas que son muy problemáticas Porque mi problema principal con ese nuevo cosmopolitismo Es que tanto como el cosmopolitismo tradicional Ignora, aunque lo hace evidentemente de una manera diferente Pero ignora lo que llamo lo político en su dimensión antagónica No lo que hemos discutido la vez pasada Este nuevo cosmopolitismo está abocado principalmente Al reconocimiento de una pluralidad de lealtades Y diversas formas de pertenencia Y parece creer que redefinido de manera adecuada El ideal cosmopolita podría ofrecer el marco ético necesario Para construir una sociedad más igualitaria Por eso decía, hay un deseo realmente bastante progresista En ese nuevo cosmopolitismo Pero no logran plantear eso de una manera adecuada Reconociendo la dimensión de lo político El universalismo abstracto del modelo kantiano es rechazado Ellos defienden la idea de un universalismo pluralista Pero lo que falta en este enfoque Es la aceptación del carácter necesariamente conflictual del pluralismo De cual hizo referencia también en la primera sesión En realidad el pluralismo que uno encuentra en los defensores del nuevo cosmopolitismo No es fundamentalmente diferente del pluralismo liberal Que yo criticaba antes Porque también en realidad es un ejemplo de lo que yo denomino Un pluralismo sin antagonismo Porque es pensar que las distintas posiciones Finalmente aunque no las puede uno ocupar todas en su vida Pero constituyen una cosa armoniosa Y no conflictual Y eso es lo que está muy problemático Me parece en esa visión cosmopolita A pesar de todos los esfuerzos de los nuevos cosmopolitas Para resaltar el carácter arraigado de su visión No pueden liberarse de su significado central Que enfatiza una pertenencia común Más allá de todas las diferencias Y diluye los apegos individuales a comunidades específicas En fin de cuentas Y eso me parece tal vez políticamente el punto más problemático Su perspectiva universalista Promueve la hegemonía de la modernidad occidental Porque esta modernidad occidental está presentada como Bueno, el paso más adelante en el desarrollo moral de la humanidad Considerar lo político en su dimensión antagónica Exige aceptar que el mundo es un pluriverso No un universo Es decir, ni siquiera un universo plural Es un pluriverso Eso suscita el siguiente interrogante Si aceptamos, a diferencia de los teóricos cosmopolitas Que todo orden es un orden hegemónico Recuérdense que eso es uno de los puntos centrales De la orientación que hice el martes No todo orden es un orden hegemónico No hay orden más allá de la hegemonía Y si también reconocemos las consecuencias negativas De un mundo unipolar Organizado en torno a la hegemonía de un hiperpoder Entonces, ¿cuál es la alternativa? Porque lo que es importante en la cuestión de los cosmopolitas Y además tanto, en este caso, Archie Boogie, David L. O., esos nuevos Es que dicen, no, reconocen que Bueno, tienen todos, digamos, problemas con la hegemonía americana Y con la cosa del mundo unipolar Entonces, dicen, bueno, lo que hay que hacer es superar eso Pero piensan que la única manera de superarlo Es ir más allá Crear un mundo sin hegemonía Un mundo que sea... Porque unipolar Se entiende que hay una hegemonía Sin polo Un mundo, es decir, donde no haya más problemas de soberanía Donde no haya más hegemonía Bueno, pero entonces, evidentemente es problemático Si uno reconoce que no hay orden más allá de la hegemonía Entonces, por una parte, bueno, uno dice Hay un problema con un mundo que esté organizado en torno a una hegemonía Mundo unipolar Y hay que encontrar una manera de zafarse de eso Pero por otra parte, no se puede escapar O crear un orden más allá de la hegemonía Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, la solución que yo propongo es decir Bueno, hay que pluralizar las hegemonías Porque no hay más allá de la hegemonía Pero puede haber una multiplicación de hegemonías Y una relación agonista Entre esos distintos polos hegemónicos Considero de que Abandonando la esperanza ilusoria De una unificación política del mundo Eso es lo que está detrás de todas las ilusiones Esos cosmopolitas Deberíamos abogar por el establecimiento de un mundo multipolar Ese orden multipolar podría, puede llamarse agonista En el sentido de que va a reconocer Una pluralidad de polos regionales Organizados en función de diferentes modelos económicos y políticos Y sin autoridad central Es decir, un mundo policéntrico De eso se trata No hay autoridad central Bueno, evidentemente no estoy acá sugiriendo De que un tal mundo va a traer el fin de los conflictos En la paz eternal Pero estoy convencida De que de esta manera Un tal mundo multipolar Va a ser menos probable Que los conflictos Adopten una forma antagónica Que en un mundo En el cual un solo modelo Económico y político Está presentado como el único legítimo Y se impone a todas las partes En nombre de su racionalidad Y de su moralidad Que son supuestamente superiores Entonces la universalización No el mundo La democracia Vamos a venir ahora a la cuestión La democracia El modelo occidental Es superior a nivel moral Y eso por eso Es que todo el mundo Tiene que aceptarla Al hacer eso Uno va a suscitar La gente que no Los grupos Que no quieren eso No pueden Uno como va a luchar Contra el modelo Que se presenta como El más racional Y el más Del más desarrollo Moralmente No hay manera De poder luchar contra eso Entonces bueno Eso suscita reacciones Muy violentas Muy antagónicas Eso es Es mi argumento central acá Y lo que es Que quiero aclarar acá Es que al hablar De un mundo mundial Agonista No estoy tratando De aplicar Estrictamente hablando Mi modelo agonista Digamos Elaborado a nivel local Doméstico Nacional Como quieran llamarlo Al campo de las relaciones Internacionales No es aplicar Lo que estoy haciendo Es poner de relieve Algunas similitudes Entre esas dos Esferas Que son Por cierto Muy diferentes Mi objetivo Es destacar Que lo que está en juego En ambos casos Es la importancia De reconocer La dimensión De lo político Y los conflictos Que acarrea El pluralismo Debemos darnos cuenta De que en lugar De intentar Propiciar Un consenso Que eliminaría La posibilidad Misma Del antagonismo La tarea Crucial Tanto en la esfera Local Como en la esfera Internacional Es encontrar Modos De abordar Los conflictos Con el fin De minimizar La posibilidad De que esos conflictos Vayan a adoptar Una forma Antagónica Eso Va a tomar Formas distintas Pero la idea Fundamental Es la misma En los dos campos Pero sin duda La situación Difiere mucho En la esfera Local Y en la internacional Por ejemplo El tipo De conflicto Conflictual El cual Hablado La vez pasada Que es basado En interpretaciones Divergentes De principios Ético-políticos Compartidos Que yo He argumentado Que eso Será necesario Para la implementación Del modelo Agonista Al nivel De la democracia Liberal Pluralista Eso evidentemente No puede lograrse A nivel global Porque Tal consenso Presupone La existencia De una comunidad Política Y esa comunidad Política No se verifica A nivel global Bueno Esa es una tesis Que yo sé Que es bastante Controvertida Pero Me parece Absolutamente Bueno Para mí es fundamental No puede haber Una comunidad Política A nivel Porque Toda política Toda idea De una comunidad Política A nivel internacional Supone que hay Un modelo Que se impone Y entonces No acepta Que el mundo Es un Pluriverso No un Universo Por eso Es que yo creo Que Y acá también Me voy a hacer Probablemente Algunos enemigos Las ilusiones De una ética Global De una sociedad Civil Global Y otros sueños Cosmopolitas Me parece que Nos impiden Reconocer Que en el campo De las relaciones Internacionales Solo se puede Contar Con acuerdos Prudenciales Todos los intentos De superar Definitivamente El estado De naturaleza Entre estados Mediante El establecimiento De una alianza Global Se tropiezan Con dificultades Insalvables En el libro Yo doy un ejemplo De eso Pero no tengo tiempo De desarrollar eso acá Que es el modelo De Norberto Bobbio Que es atrás Ahí está Examinado En el libro Mostrar Las dificultades Insalvables Que tiene Ese tipo De modelo Que Bobbio Llama eso El pacifismo Institucional Bueno Entonces Eso me parece Realmente Era para Clarificar Cómo Dónde se sitúa Mi reflexión No se trata De aplicar Ya bueno El modelo agonista Lo vamos a aplicar No Porque no hay Conflicto Constitucional No hay Comunidad política A nivel internacional Y no puede Haber Eso está En contradicción Con la idea Misma Del mundo Multipolar Y del mundo Como un Pluriverso Pero Entonces Se puede pensar Cómo organizar Esa pluralidad De manera Que justamente No a los Conflictos Tomen una forma Agonista Y no antagónica Bueno Pero en realidad Lo que quiero discutir En esta presentación Es ¿Cuál son las consecuencias Para la democracia De ese mundo Agonista Multipolar? ¿En qué Se convierte La idea Misma De la democracia En un Model Multipolar? Mi propuesta De un mundo Agonista Multipolar ¿Eso implica O no Abandonar La idea De que la democracia Pueda ser Un día Establecida En todo el mundo? Es el tipo De interrogantes Que quisiera abordar Acá Porque Resulta Evidente Que Un mundo Multipolar No tiene Y no va a ser Necesariamente Un mundo democrático No muchos De sus polos Pueden Y van a ser Organizados En torno A diferentes Principios Políticos Y Es inevitable Que tengamos Una coexistencia De regímenes Políticos Que pueden hasta Ser opuestos Y En realidad Eso está claramente La situación En la cual Estamos empezando A 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 mundo multipolar en el cual China, que evidentemente no es una democracia, va seguramente a desempeñar un papel muy importante. Entonces, si uno piensa que el mundo multipolar es un mundo democrático, no, no necesariamente y probablemente no, por lo menos para un largo tiempo. Pero de todas maneras, yo diría que yo considero que un mundo multipolar, aunque todos sus polos regionales no estén organizados de un modo democrático, es mucho mejor que un mundo unipolar, porque va a ser menos probable que vamos a ver el surgimiento de formas extremas de antagonismo, porque entonces ya no va a haber un polo que quiere imponer su visión y decir, bueno, nosotros tenemos la verdad de cómo se organiza la sociedad y entonces todos los que no siguen eso son nuestros enemigos o son enemigos de la civilización, bueno, que recuerdan los discursos de George Bush, era exactamente eso. Bueno, y eso evidentemente una visión así es la que lleva a la exacerbación de los antagonismos. No debemos, me parece, descartar la posibilidad de que algún día la democracia pueda ser establecida en ese mundo multipolar. Pero a una condición, que es una condición evidentemente muy importante, porque la condición que es esa cuestión de la democracia sea concebida de una manera que es muy diferente a la manera habitual. Si podemos visualizar a lo que se parecería un mundo multipolar en el cual haya la democracia en todos los polos. Acá estoy, realmente es una cosa que estamos, es una cosa teórica, no estoy diciendo, bueno, va a haber, sino la cuestión es decir, bueno, un mundo multipolar es compatible con la idea de un mundo que sea democrático, eso es lo que me da, compatible a nivel intelectual, ¿no? Si eso es lo importante. O hay allá necesariamente una contradicción. Y evidentemente, para que se pueda imaginar ese mundo multipolar democrático, hay que abandonar la idea de que el proceso de democratización debería consistir en la implementación global del modelo democrático liberal de Occidente. Porque eso es el problema con los distintos modelos cosmopolitas, que de manera casi todos implican, bueno, cuando visualizan ese modelo cosmopolita, se trata de una implementación del modelo democrático liberal de Occidente. Bueno, en algunos casos, por ejemplo, en el caso de David L., es un modelo democrático socialdemocratizado, ¿no? Sí, porque cuando uno imagina la implementación del modelo liberal pluralista, hay varias, eso es uno de los puntos de que se les da acá el martes, ese modelo se puede visualizar de maneras muy distintas, hay distintas formas hegemónicas, pero de todas maneras, y algunas van a ser más de izquierda y más de radical democracia, otros de mal socialdemocracia, pero de todas maneras, la idea es que hay un modelo, que es el modelo principal, que es el modelo occidental, que se tiene que universalizar. Bueno, eso es lo que definitivamente hay que abandonar. En un mundo multipolar, la democracia va a tener que adoptar diversas formas, según los diferentes modos de inscripción del ideal democrático en una variedad de contextos. Es decir, acá se dice, de alguna manera se dice, sí, hay un ideal democrático, el ideal democrático que es la, que ese ideal democrático puede, o más que puede decir, siempre se inscribe en un cierto contexto, y ese contexto es lo que va a dar la característica histórica, o gráfico, va a dar las características de cómo se va a implementar ese modelo. Por ejemplo, eso es una cosa que yo he argumentado en la paradoja democrática, donde reflexionaba sobre el modelo, digamos, liberal, democrático, pluralista, la democracia, digamos, occidental, llamada moderna, liberal, en realidad es una articulación que combina dos tradiciones diferentes. Eso es el argumento de la paradoja democrática. Por un lado está el liberalismo, insisto acá, un liberalismo político, no está en absoluto hablando del liberalismo económico, no estoy diciendo que es otro problema eso. El liberalismo con su énfasis en la libertad individual, y los derechos universales, y la democracia, que privilegia la idea de igualdad, de gobierno del pueblo, es decir, la soberanía popular. Esa articulación, por ejemplo, hay un librito muy lindo, de un filósofo político canadiense, C.B. Macpherson, que se llama The Life and Type of Liberal Democracy, y donde él muestra cómo las dos tradiciones, la tradición liberal y la tradición democrática, han sido articuladas a través de luchas comunes en el siglo XIX, y que han llegado a crear lo que uno entiende ahora como una democracia liberal. Pero lo importante es ver que esa articulación es una articulación que ha tenido lugar en la tradición de prácticas, pero no hay nada necesario entre la articulación entre liberalismo y democracia. Es una articulación contingente, es el producto de una historia específica. Es decir, por ejemplo, acá estoy evidentemente criticando la tesis de Habermas de la co-originalidad del principio de libertad y pro-igualdad. No, no hay, no, han sido articuladas históricamente, pero no hay ninguna necesidad lógica en esa articulación. El modelo democrático liberal, con su particular concepción de los derechos humanos, constituye la expresión de un contexto cultural e histórico determinado, en el cual, como se ha observado a menudo, la tradición judio-cristiana ha jugado un papel central. Tal modo de democracia es constitutivo de nuestra forma de vida y es sin lugar digno de nuestra adhesión. Acá no estoy diciendo que porque es contingente tenemos que rechazarlo. Porque, bueno, nosotros hemos sido de distintas maneras, evidentemente, porque el caso en América del Sur y en Europa es distinto. Pero a través de historias, bueno, donde evidentemente el papel del cristianismo, de la religión católica, ha jugado un papel, ¿no? La tradición judio-cristiana, por eso es fundamental. Bueno, nos ha creado como sujetos, producto de una específica historia. Entonces, no, 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 yo absolutamente no estoy diciendo que tenemos que rechazarlo. Evidentemente, dentro de ese modelo, hay manera, por ejemplo, como lo indicaba también el martes, bueno, yo estoy luchando por radicalizar ese modelo, mientras que otros van a... Hay una lucha agonista respecto de cómo se va a implementar ese modelo. Entonces, sí, uno tiene... Yo diría que tiene que tomar partido en esa lucha, cómo se van a implementar esos principios. Pero el hecho de que sean producto de una historia contingente no quiere decir que por eso dicen, ah, bueno, no es una cosa necesaria, y entonces lo rechazamos, ¿no? Porque es constitutivo de nuestra identidad. Pero, evidentemente, no hay ningún motivo para presentarlo como el único modelo legítimo de organizar la coexistencia humana y tratar de imponerlo sobre el resto del mundo. Está claro que el tipo de individualismo dominante en las sociedades occidentales es ajeno a muchas otras culturas cuyas tradiciones están inspiradas en valores diferentes. Y la democracia, si uno entiende por eso, el gobierno del pueblo puede, por lo tanto, adoptar otras formas, que es la forma que obtiene en nuestra historia, por ejemplo, formas en las cuales el valor de la comunidad va a ser más importante que el valor de la libertad individual. Y eso, por ejemplo, ustedes ya pueden ver que es un problema, para mí es un problema muy álgido respecto de la manera como se puede pensar la implementación de la democracia en un mundo musulmán, por ejemplo. Pero volveremos sobre eso. La visión dominante que hallamos en muchas de las diferentes corrientes de la teoría política plantea que el progreso moral exige la aceptación del modelo occidental de democracia liberal porque, dicen, es el único marco institucional posible para la implementación de los derechos humanos. Bueno, yo considero que esta tesis tiene que ser rechazada. Pero no significa necesariamente que tengamos que descartar la idea de derechos humanos. Pero, de nuevo acá, uno tiene que interpretarlos de una manera que tiene que reformularlos para que permita una pluralidad de interpretaciones de los derechos humanos. Y acá quiero hacer referencia al trabajo de Raimundo Panicard que me parece que ofrece importantes reflexiones sobre esta cuestión de los derechos humanos. En un artículo que se llama Es la noción de derechos humanos, un concepto occidental. Panicard afirma que a fin de comprender el significado de los derechos humanos es necesario analizar la función que desempeña esa noción en nuestra cultura. Esto nos permitirá, dice, determinar si esa misma función no es cumplida de diferentes maneras en otras culturas. Panicard nos insta a indagar sobre la posibilidad de lo que denomina es un término un poco bárbaro, pero nociones homeomórficas de los derechos humanos. En realidad lo que él quiere decir son equivalentes funcionales a la noción de derechos humanos en otras culturas. Cuando observamos la cultura occidental, dice él, comprobamos que se presenta a los derechos humanos como ofreciendo los criterios básicos para el reconocimiento de la dignidad humana y como la condición necesaria para un orden social y político justo. Por lo tanto, la pregunta que debemos hacernos es si otras culturas nos van a dar respuestas diferentes a la misma pregunta. La dignidad de cómo se va a concebir. No todo a través de derechos humanos, pero hay otra manera de concebirlas también. Una vez que aceptamos que es la dignidad de una persona que está en juego en los derechos humanos, la posibilidad de que existan diferentes maneras de concebir esa cuestión se vuelve evidente, así como las diferentes maneras en que puede ser respondida. Por ejemplo, lo que la cultura occidental denomina derechos humanos es en realidad una forma culturalmente específica de afirmar la dignidad de la persona y sería muy presuntuoso declarar que es la única legítima. Muchos teóricos han señalado, por ejemplo, como la formulación misma del concepto en términos de derechos depende de una forma de teorización moral que aunque sea apropiada para el individualismo liberal moderno puede resultar inapropiada para aprehender la cuestión de la dignidad de la persona en otras culturas. Por ejemplo, hay un sinólogo francés, François Julien, que ha mostrado como la idea de derechos privilegia la liberación del sujeto de su contexto vital y no reconoce el valor de su integración en múltiples relaciones sociales. Él dice que esa noción responde a un enfoque defensivo que renuncia a la dimensión religiosa y presenta al individuo como absoluto. Y Julien observa, por ejemplo, que el concepto de derechos del hombre no encuentra ningún eco en el pensamiento de la India clásica porque la India clásica no concibe al hombre como aislado del resto del mundo natural. Mientras que la libertad es la última palabra en la cultura europea, en el extremo oriente, dice Julien, desde la India hasta la China, la última palabra es armonía. En la misma línea de pensamiento, Panicard, por ejemplo, ha ilustrado... Bueno, no sé si en realidad... ¿A qué hora quieres que me pare? Para que tengamos tiempo, me noto, porque siempre pasa lo mismo que... Bueno, eso es... Sí, sí, no, en realidad la cosa siguiente que es hablando de nuevo de Panicard... De Panicard, bueno, eso no es tan importante. Bueno, es decir que Panicard muestra que el individuo es la manera específica en que el discurso liberal occidental formula el concepto del yo. Porque hay otras culturas que lo conciben de manera distinta. Y una de las consecuencias importantes de esas reflexiones y una de las más importantes en realidad me parece que es la que debemos reconocer que la idea de autonomía que es tan central en el discurso liberal occidental y que en realidad está en el centro de nuestra interpretación de los derechos humanos no tiene la misma prioridad en otras culturas. Culturas en las cuales, por ejemplo, la toma de decisión es menos individualista, es más cooperativa. Eso, por lo cierto, no significa que esas culturas no estén preocupadas por la dignidad de la persona y por las condiciones para un orden social justo. Lo que significa es que trata esas cuestiones de un mundo diferente. Eso es lo que se llama Panicard homeomórficos o cosas equivalentes funcionales. Y por eso es que me parece que la búsqueda de esos elementos equivalentes a homeomórficos es importante. Porque las sociedades que conciben la dignidad humana de un modo que difiera de la interpretación occidental va a tener una manera diferente de concebir la naturaleza y el rol de las instituciones democráticas. Por lo tanto, considerar seriamente el pluralismo en sus múltiples dimensiones exige dejar margen para el pluralismo de cultura, de forma de vida y de regímenes políticos. Y eso significa que al reconocimiento de una pluralidad de interpretaciones de derechos humanos deberíamos también añadir el reconocimiento de una pluralidad de forma de democracia. Bueno, hay otro tema, si voy a hablar de eso, porque también es muy controversial, pero me parece interesante plantear por lo menos eso. Porque uno cuando habla de lo que constituye el modelo democrático occidental, bueno, derechos humanos, y también otro tema que es muy importante, es todo lo que se refiere a un debate que se refiere a la cuestión de la secularización, del secularismo, bueno, distintas teorías emplean términos distintos. Y la cuestión acá es, bueno, evidentemente eso es fundamental para lo que es pensar una democracia en el Medio Oriente, por ejemplo. La cuestión es, ¿es el proceso de secularización una condición necesaria para la democracia? Bueno, acá quiero insistir que en realidad para plantear esa cuestión hay que realizar que aún en Occidente hay todo un debate y una controversia respecto de la relación entre la democracia y la sociedad secular. Por ejemplo, hay un teórico, bueno, tiene un nombre castellano, pero eso es, trabaja en Estados Unidos, él es de origen español, José Casanova, el que trabaja sobre esta cuestión de secularización. Ha mostrado que en realidad se ha llegado a un punto muerto en el debate entre pensadores europeos y estadounidenses sobre las diferentes maneras en que se concibe la naturaleza de una sociedad secular y el vínculo entre secularismo y modernidad. Por un lado, hay sociólogos general europeos que consideran que la disminución del poder social de las instituciones religiosas y la declinación de las creencias y prácticas religiosas son componentes necesarios del proceso de modernización. Esa es la tendencia europea. Por el otro lado, están los sociólogos de la religión estadounidenses que rechazan la teoría de la secularización porque no perciben ninguna declinación en las creencias y prácticas religiosas del pueblo estadounidense. No puedo pronunciar eso. El interrogante que generalmente se plantea es si la secularización constituye un rasgo necesario de la modernidad. La cuestión que uno puede plantear es si debería considerarse la secularización como una precondición para la política democrático-liberal. Voy en realidad a dejar esa cuestión de lado porque lo que quiero abordar es algo distinto pero relacionado. aún si damos una respuesta positiva a esa pregunta en el contexto de la democracia occidental porque acá la cuestión que plantea Casanova es para nuestra concepción de la democracia es absolutamente necesaria la secularización y muestra que hay un debate entre la gente en Estados Unidos. pero la pregunta que me interesa es en realidad aún si uno dice que sí, que para el modelo occidental es necesario. ¿Eso significa que la secularización constituye una condición normativa para todas las formas de democracia? ¿O no deberíamos también concebir la posibilidad de sociedades democráticas donde tal proceso de secularización no ha tenido lugar? Casanova formula la pregunta de tal manera ¿Puede la teoría de la secularización como teoría particular del desarrollo histórico ser disociada de las teorías generales de la modernización global? Su pregunta es ¿Puede haber una modernidad no occidental, no secular? Bueno, yo quiero plantear una cuestión relacionada, más precisa, digamos porque quiero preguntar ¿Puede haber una forma de democracia no occidental, no secular? Si, como afirma mucha gente el concepto europeo de secularización no es particularmente relevante para Estados Unidos parece que está claro que es mucho menos relevante todavía para otras civilizaciones con formas muy diferentes de organización social. hay otro debate que es importante respecto de esa cosa de la secularización a ver, pero eso... no, eso lo dejo porque en la actualidad un creciente bueno, está relacionado con la cuestión de la secularización pero es una cuestión un poco ya distinta un número creciente de teóricos hoy en día está presentando el secularismo como un modo post-cristiano de relacionarse con el rol de la religión caracterizan el secularismo como, por ejemplo, una de las personas que es claramente de esa línea es Charles Taylor que ha escrito un libro muy grande sobre la secularización la relacionación secular y esa gente que lo sigue caracterizando el secularismo como un concepto de la ilustración influido por una visión protestante de la religión y por la necesidad de separar lo público y lo privado dicen que en realidad esa idea de la secularización como siendo un punto necesario de la democracia viene de la tradición protestante bueno, si es realmente el caso con qué fundamento podríamos entonces afirmar que esta separación público y privado que viene típico de nuestra historia por la prensa del protestantismo debe ser un elemento necesario de toda forma de democracia no deberíamos más bien aceptar que el camino tomado por Occidente no es el único legítimo y posible las sociedades no occidentales pueden seguir trayectorias diferentes de acuerdo con la especificidad de sus tradiciones culturales y de sus religiones y siguiendo esa línea de pensamiento hay un autor canadiense teoría político James Tully que es muy interesante porque él ha sostenido que la naturaleza de la ilustración misma que fue formulada dentro de la tradición kantiana como una cuestión trascendental debería ser, dice él destrascendentalizada es decir, reformulada como una cuestión histórica Tully sugiere también que esa discusión no tendría que limitarse a las concepciones rivales dentro de Europa sino que debería extenderse a un diálogo más amplio con ilustraciones no occidentales en realidad eso se liga a un debate muy interesante sobre las modernidades múltiples que ha sido articulado parte por Charles Taylor pero también por S.N. Eisenstadt David Martin o Peter Wagner una de las ideas centrales de esa tendencia de modernidades múltiples es que las transiciones históricas que nosotros reconocemos como modernidad tuvieron lugar en diferentes civilizaciones y han producido diferentes resultados y que por lo tanto la modernidad tendría que concebirse como un horizonte final abierto con margen para múltiples interpretaciones bueno esto es un debate pero me parece que realmente hay cosas muy importantes para entender cómo se puede tener democracias distintas en un mundo multipolar pero lo que me parece realmente importante en esta discusión sobre las ilustraciones rivales la modernidad múltiples es que pone de relieve el rol político desempeñado por la narrativa dominante propagada por occidente sobre su camino ejemplar y su camino privilegiado de desarrollo y acá coincido con la afirmación de un teórico postcolonial indio D.P. Chakravarti que en su libro que se llama Provincializing Europe afirma que debemos reconocer que la apropiación por parte de Europa del adjetivo moderno constituye una parte fundamental dice él de la historia del imperialismo europeo bueno a mí me parece que en el caso de la democracia está claro de que al presentar la forma occidental de democracia como la democracia moderna eso ha representado un arma retórica muy poderosa utilizada por los teóricos democráticos liberales para establecer su forma superior de la forma presentar la democracia liberal occidental como teniendo una forma superior de racionalidad y una validez universal porque al decir bueno hablar de ese modelo como la democracia moderna de alguna manera quiere decir que toda otra forma de democracia es premoderna o que no tiene la misma legitimidad por eso es que yo debo decir que yo personalmente porque en mis libros anteriores yo he hablado muchísimo de la democracia moderna ahora estoy realmente haciendo un gran esfuerzo para no utilizar más esa palabra decía democracia occidental porque yo me he convencido de que al decir bueno democracia moderna automáticamente tiene un poderoso valor retórico eso de decir moderna es necesariamente superior tenemos que tener mucho cuidado en utilizar ese término bueno me parece que todas esas cuestiones me parece que constituyen cuestiones cruciales para la izquierda y que resulta importante cuestionar la narrativa dominante sobre la superioridad de la forma occidental del desarrollo el hecho de aceptar que las instituciones de la democracia liberal pluralista llamada moderna con su vocabulario específico de derechos humanos y su forma de secularismo son el resultado de una articulación histórica contingente en un contexto cultural específico no debería hacer tomar conciencia de que no hay ninguna razón para presentar aquellas instituciones como una condición necesaria para la democracia extraer las consecuencias de las reflexiones que acabo de hacer para el campo de la teoría política exige la adopción de un enfoque pluralista que conciba la posibilidad de múltiples articulaciones del ideal democrático del gobierno del pueblo articulaciones en las cuales tenemos que aceptar que la religión puede tener una relación diferente con la política que en nuestra tradición y eso evidentemente como se dan cuenta tiene una importancia muy grande hoy en día por ejemplo en el medio oriente particularmente porque si uno va a aceptar hay una idea que uno encuentra mucho para esos países bueno por ejemplo evidentemente hoy en día la situación en Egipto no es tan buena pero justo después de las famosas llamadas revoluciones árabes entonces ya decía ah bueno esos países se van a democratizar y entonces evidentemente la gente bueno democratizar significa van a adoptar las instituciones nuestras y que además consideraba eso la única manera legítima de democratizarse es hacer lo que nosotros hacemos y bueno evidentemente ya por el momento desgraciadamente la cuestión de la democratización no se plantea en Egipto pero en Tunés es una discusión muy importante entre justamente los secularistas y la gente de Enarda el partido para los países árabes es realmente un problema muy fundamental y yo creo que es muy importante para nosotros gente de izquierda en el mundo digamos occidental reconocer que bueno la democratización no implica la occidentalización que hay que aceptar distintas formas de implementación de la democracia en distintos contextos entonces a eso si uno lo piensa de esa manera entonces sí puede imaginar algún día un mundo multipolar que sea también democrático pero con varias formas de democracia que no sea un mundo que acepta el modelo occidental porque en ese caso ya no sería un mundo multipolar eso es realmente es el punto central de lo que quería defender acá bueno aplausos aplausos aplausos